Después de investigarlo, durante más de un año, la Sala Penal de la Corte resolvió acusar al exrepresentante Luis Fernando Almario por sus relaciones con los paramilitares del Caquetá. En cuanto a la investigación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le sigue al exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas por presuntos vínculos con los paramilitares del Caquetá y el Urabá, esa corporación resolvió. Acusar al exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas como autor del delito de concierto para delinquir agravado y como determinador del constreñimiento al sufragante. En la decisión del pasado 6 de marzo, la Corte señaló que las autodefensas operaron en el departamento de Caquetá entre los años 2001 y 2006 a través del Bloque Central Bolívar y apoyaron a Luis Fernando Almario Rojas en sus campañas electorales. El testigo, alias Nico, un exintegrante del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, lo denunció en una audiencia. Siempre se denomina un patrón político en la zona en esa mención, por lo menos automáticamente el patrón político que se manejaba era el señor Almario. Las reuniones con el entonces congresista se realizaron en las fincas de nombre El Hielo y La Gringa en el municipio de Morelia, según varios exmilitantes de las autodefensas. Harlington Mosquera, uno de ellos, habló de la cercanía con el exrepresentante. Había que apoyar al señor Luis Fernando Almario porque había una amistad muy cerquita entre él y la organización. El excongresista Luis Fernando Almario, preso en la cárcel Picota, asegura que los testimonios de estos desmovilizados son falsos y se declara inocente.